Estamos aquí en el centro de Múnich, en la estación de trenes central. Tenemos que construir un puente en los andenes de pasajeros y para soportar dicho puente hemos instalado una viga de cabeza de pilote. Como estamos en el nivel subterráneo y para ahorrar costes y energía, necesitamos equipos eléctricos porque son limpios y eficientes. Con nuestros productos Zero Emission tenemos un gran producto con el que podemos trabajar en la misma clase de rendimiento. Realmente no se aprecia ninguna pérdida de rendimiento entre los equipos de combustión normales y los equipos a batería. Y gracias a la seguridad que ganamos en el trabajo con la gama Zero Emission tenemos el producto perfecto. Aquí detrás mío podemos observar la EZ-17E, nuestra excavadora de 1,7 toneladas. Y es exactamente lo que necesitamos aquí. No necesito un sistema de ventilación ya que realmente trabajamos sin emisiones. Tuvimos que hacer muchos apuntalamientos, transportar material hacia afuera y almacenarlo temporariamente. Movimos más de 600 metros cúbicos de material con las excavadoras y no hubo ningún problema. Todo salió bien y mejor de lo que imaginábamos. Me encanta ese momento cuando bajas y fuera ves las grandes masas, lo que se está extrayendo. Y bajas y tienes un equipo pequeño y aún así consigues avanzar mucho durante el día. También utilizamos la TH4-12E, nuestra cargadora telescópica. Con ella se realizan los trabajos de extracción. Además no hay emisiones y por supuesto se genera menos ruido. Cuando estás en espacios reducidos, si tienes un apisonador a gasolina, no hay mucho lugar para usar la cuerda de arranque, etc. Si no tienes espacio, lo mejor es un apisonador eléctrico que arranca con solo pulsar un botón. Las planchas vibratorias son iguales, por lo tanto es un alivio para todos los operadores. Una gran ventaja de nuestros equipos ligeros es que podemos cubrir todos los productos con una sola batería. Como aquí en la obra, con nuestra plancha vibratoria a batería, nuestro apisonador a batería y nuestro vibrador interno a batería que funcionan con el sistema de batería Battery One. Así que no es que solo pueda compactar algo durante una hora, sino que puede durar toda una jornada. A ver, repostar y cargar son en realidad lo mismo, pero si tienes un cable cerca, simplemente lo enchufas y continúas con lo que estabas haciendo. Tenemos un manejo sencillo y máquinas superpotentes que impresionan en la obra. Además, la diferencia de ruido es muy grande, así que ahora podemos trabajar tranquilamente y hacer varios trabajos al mismo tiempo en interiores. También encuentro que es muy limpio para trabajar en zonas urbanas e incluso para trabajar en zanjas al aire libre, preferimos utilizar el apisonador eléctrico o la plancha vibratoria eléctrica porque no se generan gases de escape ni nada. Gracias por ver el video.